Y ya estamos de vuelta en ¿Qué tal, Francesco? Y así se pasa el tiempo cuando estamos juntos, se pasa rapidísimo. Y se va a pasar ahora más rápido todavía porque la ilusión que tengo de presentar a quien tengo al costado es muy grande. Una señora de Latinoamérica, no solamente de Argentina, de Latinoamérica y del cantar hispano. Para mí la reina del bolero indiscutiblemente y una de las mejores intérpretes de todo lo romántico. María Marta Serralima, muchas gracias por venir al programa. Gracias, ¿cómo estás, Francesco? Bien, bien. ¿Te imaginas que a mí me gusta siempre más, no tanto que me encasillen como bolerista, sino como baladista? Así es, así es. Porque si no es limitarme un poco. Y no sé a qué se debe esa fama así de bolerista que tengo. Quizá porque el primer disco que se conoció fuertemente... El de los Panchos. El de los Panchos, claro, que era todo de boleros. Entonces, quizá por eso me quedó lo de bolerista. Yo hice dos long plays de boleros y todos los demás son de... Son de baladas. Sí, los otros son... Bueno, pero la balada es un bolero moderno. Es un bolero disfrazado. ¿No es cierto? Sí, es un bolero disfrazado. O sea, es música romántica. Exacto. Ese disco de los Panchos del que estás hablando ya es un disco de catálogo, de colección. Yo creo que antes de grabar... ¿Cuántos ejemplares se llevará a venir? ¿Millones? Sí, millones de discos. Yo tengo por ese disco, en Argentina nada más te hablo, un disco de oro y 10 platinos. De ese solo, ¿no? Y de los otros tengo todos uno de oro y en total son como 38 de platino. He sido siempre una fuerte vendedora de discos. Y eso fue romper con un montón de reglas preestablecidas que habían. Yo te hablo de Argentina, de mi país. Que las mujeres no vendemos discos, que las mujeres cuando no tienen las... 90, 60, 90, no venden tampoco. Si no cantas... Si la música romántica estaba pasada de moda. En fin, todas cosas. A los 30 y pico de años empezar una carrera, ya no era edad para empezar. O sea, que tuve de verdad que muchas cosas en contra, pero no pudieron conmigo. Es que de vez en cuando nace un ser elegido para el éxito. Yo pienso que tú fuiste uno de esos seres elegidos. ¿Cómo llevas ese éxito? Me encanta y me encantaría... El momento que estoy cantando, que comparto con el público, ahí sí me encanta. Soy todo amor, estoy fascinadísima, porque a veces pienso que me paso 22 horas del día para estar esas otras dos, para compartir con el público. Pero me encantaría las otras 22 horas ser una total desconocida, aunque nadie por ahí me lo cree. Salir tranquilita a la calle, ver tus tiendas. Sí, eso es una cosa que ya no puedo mucho hacer, menos en mi país. Pero ahora a medida que uno se va haciendo más conocida en todo el mundo, lo que es un trámite sencillo de entrar a un negocio... Buenas tardes, ¿cuánto vale esta tuita? Se te convierte en 15 minutos. Empieza, ¿usted me levanta a hacer el nímite? Sí, ¿cuánto vale la... Ah, pero yo tengo el 10 cosas... Sí, ¿cuánto vale la... Y claro, nunca llegás al asunto y pierdo un montón de tiempo. Y a veces le digo, mire, tengo media hora para hacer cumplitas, para ver videos, contésteme, por favor. Entonces son cosas que me van haciendo perder un poquito la paciencia. Y no es que uno sea antipático, es muy normal. Por eso salgo cada vez menos, porque no quiero estar mal predispuesta. Hay veces que empiezo bien, pero ya después me voy poniendo nervioso. Pero tienes tu paraíso en Miami. Sí, ahí sí, porque mi playa es para mí sola, porque es una playa pública, ¿no? Pero no va nadie. La cosa es que en Estados Unidos la gente trabaja mucho. Así es. Y yo soy de las pocas privilegiadas que pueden estar todo el día, y hay de pronto una persona a 100 metros, otra persona a otros 100 metros. Y los viernes y sábados, o sábados y domingos, hay más gente. Sábados y domingos, viernes no. Pero igual voy, ¿no? Entonces la gente me saluda, me convida a cosas, me dicen, quiero un pedacito de quesito, los cubanos son divinos. La gente es muy amorosa conmigo, y me siento de verdad... Y les has dado en la yema del gusto, ¿no es cierto? Absolutamente. Ahora acabo de recibir un premio importante, que se llama el Premio Aplauso 92, que es de una emisora muy importante de allá, como la voz romántica de 1990. Fue una fiesta bárbara donde fueron todos los artistas más importantes hispanoparlantes del mundo. Bueno, y en Buenos Aires también te quieren mucho. Yo creo que tú eres una de las pocas argentinas que puede decir soy profeta en mi tierra. Yo quise ser primero profeta en mi tierra. Claro, y lo hiciste. Porque quería tener seguridad para luego conquistar otros mercados, y saber pisar un escenario, y no estar con dudas. Yo debo ser la persona más segura del mundo. No tengo nervios nunca antes de cantar. Por ahí estoy viendo televisión en la habitación del hotel, y no vocalizo, no hago nada abajo, y me mando dos horas de show. Tú sabes, qué gracioso. Yo tampoco vocalizo antes de cantar. Bueno, porque sos tenor, porque sabés cantar. Salgo y canto, porque además me gusta. Creo que el escenario es nuestro momento más feliz. Claro, vocalizar a mí no me gustaría. Y yo pensaba... Pero eso a quién le puede gustar. Entonces no lo hago nunca. Yo tengo esa felicidad cuando vengo con entrenamiento. Así es. Cuando vengo cantando todos los días, como estuve ahora, haciendo 129 shows en 140 días. Imagínate. Es una barbaridad. Entonces ni calentar la boya, estoy sentada abajo del canal. Ya está caliente. Sí, ya está caliente permanentemente. Aparte cuando una persona habla bien, que es tu caso, la voz llega caliente a la noche. También. Porque ya estuviste todo el día ejercitando las cosas vocalizadas. Eso también es cierto. Vos sabés que una cosa curiosa me pasó... Yo me casé tres veces, y en el segundo matrimonio... Es curioso. Sí, pero bueno, dicen que la tercera era vencida. Y me fui de Luna de Miel con mi segundo marido a Puerto Rico, por Islas, las Islas Vírgenes. Una cosa muy linda. Antes de ir a México y grabar con los Panchos. Y estuvimos como dos meses y medio de Luna de Miel dando vueltas. Y yo, por supuesto, no di una nota. Porque a mí me gusta cantar acompañada, con micrófono, con mis luces, con mi ropa para cantar. Todo así. No es una improvisación lo que yo disfruto. Y cuando empecé en el estudio con los Panchos a grabar, era un desastre. Me salió una cosa... Pero yo dije, ¿pero qué me pasa? Estoy enferma. Entonces, bueno, los Panchos enseguida me llevaron a un médico de garganta. Me dijo, tiene una cuerda vocal paralizada. Y yo, ¿cómo? Bueno, me metieron cortisona, todas unas cosas horribles. Y ¿sabés qué era? Que me había olvidado de cantar. No es cantarla. Vos yo la tenía. Pero no respirar. No sabía respirar. Entonces, largaba mal el aire y me quedaba difónica. Qué importante es la respiración para el cantante. Es increíble. Y eso te tiene que salir natural. Así es. Por eso, cuando dejo de cantar un tiempo, es una tortura. El primero o el segundo día, no disfruto nada. Medio me quedo afónica y todo. Lógico. Y después yo con el entrenamiento se calienta sola. Tú quieres mucho al Perú. Quiero mucho al Perú. Es una de tus plazas. Es la primera plaza internacional que cuando salí de Argentina. Argentina y los países limítrofes con mi país. Entonces, cuando vine al Perú, yo dije, ay, Dios mío. Ya estaba todo vendido una semana antes. Una cosa muy emocionante. Yo nunca fui al Perú. Pero claro, los peruanos son muy... Pero y aparte son muy viajeros. Los peruanos venían a Argentina, a Michelangelo. Me veían siempre en una casa de allá. Y se llevaban los discos. Y toda esa gente fueron mis héroes anónimos. Que me hicieron conocida acá cuando yo no había llegado. ¿Has grabado La Flor de la Canela? Sí, grabé La Flor de la Canela, que la canto siempre. Esta vez le dije, no, yo ya esta vez no la voy a cantar. La canto cada vez que vengo. Lo importante es cantarla fuera del Perú. Así es. Claro, la canto el mundo. Es un homenaje, pero ya la conocen. Y las canto también en otras canciones. Pero tuve la suerte de conocer a Doña Chabuca, que para mí y para mucha gente era una dama de verdad encantadora. Una mujer amorosísima. Y a Michelangelo la he visto trabajar también. Ya lo último. Entonces yo le decía, Chabuca, cuando usted canta La Flor de la Canela, yo lo hago distinto. Usted lo hace como salpicadito. Déjame que te cuente. Y me dice, no, hijita. Es lo que pasa que yo ya no tengo aire. Me decía, por favor. Yo creía que había que cantar el vals así. Y era que ella estaba así. Lógico, tenía dificultades. ¿Qué artista, qué cantante? Porque todos tenemos un ídolo. El mío, por ejemplo, es Gardel. Admiro profundamente a Gardel. ¿Qué cantante dirías tú que es tu ídolo? Pavarotti. Ah. Bueno, a mí me gustan los líricos. Te encanta. Porque a mí no me gustan los artistas, no me interesan los artistas. A mí me gustan los cantantes. Ya. Las voces, es lo que más me atrae. Las voces, no sé si estudiadas, las voces que saben emitir una cosa que es agradable, que se nota que hay calidad. Sí, soy un amante de las voces. Y en la Sopranos, la Caballé, la Montserrat Caballé. Después en las comunes, la genia de Barbra Streisand, de esas voces así, impresionantes. Después puedo pasar a Kenny Rogers, que no tiene nada que ver. O sea, te gusta la música en general. Sí, sí, la música buena. Los cantantes, bueno. Miguel Acevedo Mejía, por ejemplo, que era... ¿Te gustan los tenores? Sí, definitivamente será porque yo soy tenor. ¿Tienes tesitura de tenor definitivamente? Yo soy tenor, sí. Porque no soy ni contralto ni mezzo, no llego a ninguna nota aguda de las mezzo ni de las contralto. Pero es un tenor bastante largo el tuyo, ¿no es cierto? Tengo un semi-tono más que el registro habitual del tenor. Pero nada más que un semi-tono más, ¿eh? No más. Y en los graves sí. Y una facilidad para cantar barba. Sí, sí. Bueno, mi papá era cantante de ópera. Y yo creo que de tanto escuchar ópera, de tanto ver y estudiar y mirar cómo trabaja el diafragma de los artistas y todo... ¿Tú tienes que ver con la concesionaria Ford Serralima de Buenos Aires? Sí, mi papá fue el fundador. Mi papá llevó el Ford a la Argentina. Mirá vos los años que hacen. Hoy tendría mi... Mi padre la edad de Gardel justamente. ¿Cien años? No, no, noventa y algo. ¿Cien? Sí. Ah, no, entonces no. Noventa y dos tendría. Noventa y dos. Y yo no sé dónde saqué que tenía de la época de Gardel. No, es bastante menor. Pero era amigo. Era amigo de Gardel. Un día Gardel lo llamó a papá y le dijo, quiero que me pruebes para ver si necesito aprender canto. Entonces papá fue a donde vivía, no sé a dónde. Y había un pianito. Entonces lo fue probando, qué sé yo. Y le dijo, vos vas a cantar alguna vez ópera. Y Carlitos le dijo, no, esperá. Dice, mira, tenía, dice papá, que una voz chiquita, pero preciosa y con una afinación impresionante. Impresionante. Afinación pero absoluta. Sí. Pero la voz chiquita, ¿eh? Se ve que tenía una voz chiquita. Sí, claro que sí. Pero muy, muy agradable. Una cosita. María Marta Serralima es todo sentimiento. Definitivamente transmites. Yo cuando escucho tus discos se me pone la piel de gallina, puedo decirlo. ¿Qué sientes tú mientras cantas? Cuando todo sale como a mí me gusta, cuando el público es lindo y hay una entrega realmente total, porque yo no actúo. Yo o lo paso bien o no lo paso bien. O disfruto o no puedo disimular. Yo no estoy actuando cuando estoy cantando. Entonces, odio que algo salga mal porque me priva de pasar esas dos horas agradables frente al público. Es terrible. Si el sonido está bien, si el público responde bien, si no se equivocan los músicos. Son varias. Si yo no estoy enferma, porque si estoy con la niñita y canto igual, pero no canto feliz. Lógico. Entonces. Canto preocupada y frustrada. Claro. Ya entonces no gozo para nada. Es una entrega tan linda, es una cosa tan gratificante. Yo pienso, qué alegría esta gente que va a escuchar canciones tan lindas, porque soy una enamorada de mis canciones. Y yo las pondero porque no las escribo. Qué lindas son tus canciones. Claro, yo las elijo mucho. Yo estoy un año para elegir 10 temas. Sigue cantando música de Bezzani. No, hice un solo tema de Bezzani que me escribió Como Toda Mujer, Soy Como Toda Mujer. Es una maravilla. Y después no hizo nada hasta ahora que a mí me haya encantado demasiado. Hizo un tema con Roberto Libby para el long playlist que se llama Quién Soy, que es lindo, pero no es ya un tema de él, de Trae Música. Bueno, vamos a... ¿Te parece que cantemos? ¿Cantamos? Vamos. Vamos a invitar a Alejandro Palma, que es un gran amigo mío guitarrista, que nos honra hoy día con su presencia. Y vamos a hacer... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo le va, Alejandro? Aquí estamos. Bueno, él también tiene un grupo que están tocando ahora en un lindísimo restaurante de Lima que se llama El Salto del Frail. Ah, como sí, por supuesto. La Corda Nostra, que ya los voy a invitar también a todos. Ahora vamos a... Qué lindo. ¿Qué te parece si hacemos un bolerito así bien conocido? ¿Qué sugerirías? Dulce, una cosa dulce. Bueno. Cuando se quiere de veras... Quíreme mucho. ¿Qué te parece? Quíreme mucho. Vamos a hacer. Quíreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras... ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo tan separados vivir. Cuando se quiere de veras... Cuando se quiere de veras... Cuando se quiere de veras... ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo tan separados... Vivir... Tan separados... Vivir... ¡Qué placer! ¡Bravo! ¡Qué linda, bravo! Gracias por venir. Muchas gracias, maestro. Gracias por venir. ¿Sabes? Para mí, este es uno de los momentos más lindos de mi corta carrera. Me alegro mucho. Ha sido cantar contigo. Además, un viejo sueño. Me alegro mucho que haya muchos momentos más. Y bueno, vamos a estar contigo compartiendo... Sí, sí, claro que sí. Este... El Yera tomó esa estrapa el día de la secretaria. ¡Bestial! Así que es tu oportunidad de que quedes bien con tu secretaria. ¡Genial! ¡Genial! Ya sabes... Es que Lima te quiere mucho porque tú quieres a Lima. Sí, de verdad. Estoy muy contenta. Yo sé que en este momento es difícil venir al Perú por todo lo que está pasando, pero la gente que viene es porque quiere venir. Yo vengo igual, de todas maneras. Así es, así es. De todas maneras. Bueno, ahora tienes que cantarme una canción del último nombre. ¿Puede ser? Bueno, te voy a cantar La Tercera es la Vencida. ¡Genial! Te dejo aquí en la salita y cantas. Perfecto. Muchas gracias. Una vez te perdoné por ser joven e inocente. Te miré, me sonreí, con una calma aparente. Otra vez te perdoné, tú ya eras reincidente. Te confieso me quedé, con la sangre tan caliente. Te perdoné, yo perdoné, porque te amo. No, ni se te ocurra una vez más. La Tercera es la Vencida, me lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. La Tercera es la Vencida, por más que cause mi herida, imposible de cerrar. La Tercera es la Vencida, aunque me arrastre perdida, no te voy a perdonar. Un es poco, dos es mucho, tres, ni que hablar. Otra vez te perdoné, tú ya eras reincidente. Te confieso me quedé, con la sangre tan caliente. Te confieso me quedé, yo perdoné, porque te amo. No, ni se te ocurra una vez más. La Tercera es la Vencida, me lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. La Tercera es la Vencida, por más que cause mi herida, imposible de cerrar. La Tercera es la Vencida, aunque me arrastre perdida, no te voy a perdonar. Una es poco, dos es mucho, tres, ni que hablar. Bravo, bravo. Muchas gracias, muchas gracias por venir. De verdad que esto es cerrar el programa con broche de oro. De verdad que no... Gracias, Francesco. Eres una persona encantadora, porque aparte de cantar lindo, hay que ser encantador. Y tú eres encantadora. Te agradezco mucho por haber pasado un lindo programa contigo. Y gracias a vos, un poquito más me va conociendo la gente del Perú. Además, no nos olvidemos que todavía la próxima semana, el jueves, ¿no es cierto? El jueves, si Dios quiere. En el Sheraton, María Marta Serralima, para las secretarias. El día... Bueno, no, es el viernes. Ah, el viernes, el viernes. Bueno, lo corregimos, es el viernes, no pasa nada. El día de las secretarias, el día de las secretarias. Así es. María Marta, muchas gracias. Gracias. Con ustedes, aquí, en Canal 13, el próximo domingo, a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!